Bienvenidos muchachos, bienvenidos a este primer episodio del año, el primer episodio del Cyber Podcast. Queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo diferente esta semana, vamos a hacer un Cyber del año 2023. Tenemos aquí una mesa de expertos que nos van a acompañar y vamos a tratar los temas de lo que viene en este año 2023 en el gaming, tanto fuera como dentro de nuestra latitud. Tengo aquí a mi derecha al compañero Simón, preséntate tú, que eres el nuevo aquí porque ya Javier nos ha acompañado antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todo bien, todo cool. Yo soy Simón León, productor general y locutor del espacio Megabyte por difusión latina 97.7 FM dedicado a la tecnología, pero por supuesto también a los videojuegos, que es una pasión maravillosa que llevamos juntos aquí todo lo que estamos haciendo vivida. Y bueno, maravilloso y de antemano muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes y vamos a hablar de buenos videojuegos. Un 2023 que pinta muy, muy cool. Muy bien. Javier, nuestro invitado que repite. Javier, cuéntanos un poco de ti. Ya sabemos quién eres, pero igual. Bueno, yo soy Javier Martricho, soy el coordinador editorial de programas.life, una página web dedicada al tema de videojuegos, tecnología, esports, cultura geek, cine, todo lo que tenga que ver con las personas más freaky del mundo. O sea, nosotros cuatro y mucho más. Perfecto. Y como siempre, mi cojo Sandy, ¿cómo estás? Todo perfecto aquí, esperando para ver qué hablamos hoy sobre 2023, de todo lo que es el mundo aquí, freaky, gamer, que sabes, siempre estoy a la orden para hablar de estas cosas. Chévere, chévere. La dinámica que vamos a hacer hoy consiste en lo siguiente. Vamos a hablar primero de las tres consolas principales, que son Nintendo, PlayStation y Xbox. Cada uno de los invitados agarró una consola y vamos a hablar al respecto. Pero yo quiero empezar, como tema personal, este episodio con ¿qué están jugando, muchachos? ¿Qué están jugando? ¿Qué está jugando Simón ahorita? Bueno, yo estoy adentrándome justamente en el mundo de Xbox. Recibí de obsequio una consola Xbox Series S ahorita en diciembre. Y bueno, tenemos la opción del Game Pass, que me parece una maravilla. Creo que es mi mejor servicio actualmente. Y por supuesto, tenía que probar Forza Horizon 5, que es un juego maravilloso ambientado en México, con una variedad de vehículos y actividades que puede resultar abrumador. Pero es muy maravilloso y lo he disfrutado muchísimo. Es un exclusivo que todo el mundo merecería jugar. Y también tengo ya de backup Hike on Life, de los creadores de Rick y Morty, de este estudio de videojuegos que crearon estas mentes crazy, que tienen un humor muy particular y que bueno, es un juego que no lo he empezado. Le tengo muchas ganas, pero de hecho ya planifique que mañana o pasado lo arrancamos antes de que pase el mes del Game Pass. Estoy en ese mes del Game Pass, que es por un dólar, la ganga de un dólar del novato. Entonces bueno, eso es lo que estoy jugando actualmente. Perfecto, perfecto. Javier, ¿qué estás jugando? Bueno, yo estoy entre dos fronteras muy distintas, porque ahorita estoy jugando que los últimos Warfare 2, más que todo Warzone, pero estoy jugando más que todo el modo DMZ, que es un tipo de escape from Tarkov. Hacen misiones, estás más que todo con NPC, unos que otros jugador real. Y me parece muy cool, de honestamente lo disfruto mucho más que el Battle Royale. Quizá porque puedo ir más calmado, más táctico, incluso, es como que un poco más entretenido cuando juegas con personas conocidas y tienen el micrófono encendido y sienten que es como un juego de rol en el que cada uno cumple su misión. Pero a la vez, que es algo que creo que nunca voy a dejar de jugar y juego de vez en cuando, Minecraft. Cuando estoy, llego a mi casa y quiero estar tranquilo, tipo chill, armando mi casita de tierra con mi perrito, mi granja, Minecraft. Nunca voy a dejar de hacerlo y no lo niego. Genial, genial. Eres un ex niño rata, podrían decir. Está jugando. Todos, todos. Yo también. Está normalizado. Exacto. Andy, ¿qué estás jugando? Claro, eso ya es cultura, de hecho. Andy, ¿qué estás jugando? Cuéntanos. Bueno, actualmente reinstalé el COD Mobile al teléfono y me enfiabré todo porque resulta que, aunque yo juego muchos juegos en el caso de los juegos móviles, COD Mobile no es uno que yo haya jugado demasiado y resulta que es de los que más se juega aquí en Venezuela y tengo muchísimos amigos con quien jugar ahora y me he puesto muy fiorudo, tanto en el modo multijugador, ya he avanzado varios hilos, ¿no? Y en Battle Royale, que me encanta. De hecho, si lo comparo con COD Mobile o con Free Fire, no me gusta mucho más este, es más serio, pues es más sencillo hasta cierto punto, pero siento que me gusta mucho más porque creo que lo que sí tiene más complejo es todo esto, bueno, del tema de Call of Duty que es más serio y por ende sientas tú que, no sé, tiene más dificultad, pero realmente creo que ya es argumental en mí en comparación, algo como Pukelo o como casual, pero de verdad me está gustando. Y el otro juego de la segunda lista es Sky, que lo arrastré de la última conversación que yo hice con Javier, de los premios de videojuegos, pues que lo promocionaron, que iba a haber un concierto y tal, y desde que lo vi en este espectáculo, lo estoy jugando y me parece un juego extremadamente bonito, extremadamente apacible y como para pasar el tiempo, pues diría que es mi Minecraft de la actualidad. Bien, muy bien. Bueno, muchachos, chéveres. Bueno, en mi caso, yo soy hijo enamorado de este juego que está por acá, Far Cry 6. Muchos te funarían por esa decisión. Bueno, yo no sé, yo me quedé enamorado de este juego, o sea, el juego tiene demasiadas cosas por hacer, puedo pasar horas haciendo nada, o sea, el mundo es bello, la isla es chévere, hay carreras, o sea, tienes mascotas, hay de todo, es un juego demasiado extenso. La historia me convenció, pues, o sea, la historia es un poco próxima a nosotros. Jean-Carlo Esposito es tremendo actor. Sí, sí, me encantó, pues me encantó. Ubisoft, yo no sé, llámeme a mí porque la gente está equivocada. Far Cry 6, two thumbs up. Este, bueno, muchachos, nada, vamos a la ronda de picks ahora, comenzamos con PlayStation, ¿les parece? Vamos. Bueno, primer pick, PlayStation, Javier Marticho, el elegido para hablarnos de PlayStation, que como siempre, bueno, viene con unos buenos exclusivos, seguro viene con muchos proyectos para cine y televisión. Cuéntanos, Javier, ¿qué nos traes? Bueno, este, recientemente, ya hace unas semanas fue el CES de Las Vegas, el CES 2023, donde Sony finalmente presentó su prototipo, su proyecto para un hardware de accesibilidad, que ya se había quedado muy atrás en comparación con Xbox, que lo tienes desde hace muchos años, y me parece justo y necesario que finalmente hayan decidido como que darle apoyo a ese nicho, a ese tipo de personas, que realmente, o sea, comparten la misma pasión que nosotros y, pero no comparten la misma capacidad o accesibilidad. Entonces, quizás darle esa opción es algo cool. Este, de igual forma, en el CES también viene un adelanto de la película, película-serie de Gran Turismo. Película. En la que, exacto, la película de Gran Turismo, y la verdad, o sea, se ve interesante, yo honestamente, a pesar de todo, yo me diría, ¿es necesaria una película de Gran Turismo? Quizá, quizá no, pero está interesante porque de igual forma aprovechan tomar una historia real para contarla a través de Gran Turismo, que incluso en la historia real, Sony estuvo muy involucrado. Y, bueno, sirve en ese sentido. Tú sabes, Javier, que es una historia interesante, como tú comentas, porque, bueno, es un chamo que jugando Gran Turismo llegó a correr, pues, llegó a correr en Gran Turismo real. Este, y solo para dos cositas que yo vi también en la presentación de CES, este, el director es Neil Blomkamp, que, bueno, lo conocemos más que todo por Distrito 9, este, entonces, seguramente, visualmente, va a estar bien, pues, o sea, no va a ser una... Ahora mi pregunta real es, ¿por qué decidió dirigir esta película en vez de hacer la secuela de Distrito 9? Distrito 10, oye, porque, bueno, las cucarachas no querían. O sea, necesitábamos la secuela de Distrito 9, ya, volviendo a Sony. Tú sabes que él mucho tiempo tuvo a cargo de la película de Halo, y nunca la hizo. Ajá. Sí, nunca la hizo. Hicieron esta serie malísima para Paramount, pero bueno. O sea, otro tema. A mí me gustó, a mí me gustó. Ay, no, me parece terrible. Ya no la he visto, pero hay gente que le gusta mucho. Sí. Ajá. Sí. De la serie de las tofas, ya viene ahorita, el 15 de enero. Hoy ya liberaron las reseñas de las críticas, y por un momento, por lo menos en Rotten Tomatoes, 26 de 26 críticas le dieron un 100%, entonces salió con un 100% de estadística, completa, y en otros medios le dieron 5 de 5, entonces ya está en un promedio de 9.5, 9.7, y Berra está súper, o sea, está interesante, pinta bien, de que, oye, parece ser que va a ser una muy buena serie. Otros le dieron un poco menos, más que todo por el hecho de que, argumentando de que quizá no pintaba nada nuevo, es literalmente la misma historia que el juego, pero con distintos personajes en live action, pero, o sea, yo honestamente no voy a dar una opinión ni positiva ni negativa hasta verla, por supuesto, y será un objetivo, claramente. Aunque sería un poco extraño calificarla menos, porque está adaptando muy bien el juego y la estreza idéntica, porque es lo que la mayoría de la gente siempre pide, pues, que sea igual al productor original. Sí, eso. Pero cómicamente los críticos dicen, ya, eso ya lo vi en el juego, así que aquí no está, son temas, son temas polémicos en realidad. O sea, depende del catador. Exacto. Otra cosa importante, aprovechando la última noticia interesante del Seth de Las Vegas, es lo de el PlayStation VR, que ya viene, el PlayStation VR 2, perdón, y ya viene en camino, ya viene este año, ya viene con grandes lanzamientos, con el juego de Horizon, como Call of the Mountain, si no me equivoco. Correcto. Viene con otros juegos ya lanzados para la PlayStation VR original, pero pinta bien lo que, honestamente, digo, o sea, yo que no considero, no me considero fiel al tema de la realidad virtual o a la tecnología del VR, es que sigue siendo muy costoso. O sea, siento que es como que no es su época, para mí, en mi opinión, es súper personal, no es su época porque no es tan accesible, y ahí es cuando te das cuenta de que no cualquiera entra, ¿sabes? Sí. Y del hecho de que cueste ya casi un poquito más, o si no me equivoco, cuesta más que la misma consola, ya está viendo como que los red flags. Cuesta más que la versión digital, que el PlayStation 5, sí. En cuanto al lanzamiento de videojuegos, tenemos propuestas súper interesantes. Obviamente quiero abrir con Marvel's Spider-Man 2, que está obviamente Peter Parker y Miles Morales, que el tráiler que nos dejó en su momento, nos dejó en suspenso con la llegada de Venom. Bien, correcto. Que tanto Miles Morales y Peter Parker van a estar juntos, y me parece genial. Es sin duda alguna. Además, es uno de los juegos más esperados para 2023, y sé que va a ser un palazo porque Insomniac Games mete palazo tras palazo, y es algo que no... Es obvio, es obvio mínimo, va a estar nominado a GOTY el año. ¿Y ustedes creen que sale, o que hay delay ahí? ¿Por qué no mostró nada? No, yo sí considero que salga porque Sony, a pesar de que sean, vamos a decirlo así, alguien similar, Rockstar Games, que ellos hacen lo posible para que, o sea, no le importa retrasar, sea lo que sea el juego, con tal de que salga bien. Pero ya es momento de que llegue este juego. O sea, es importante de que este año tiene que salir. También tenemos Final Fantasy VII Rebirth, que no sigue sin fecha de lanzamiento. No, es decir, ese es de 2024. Pero bueno, sí, según ellos, en 2023. Bueno, pero está como que su ventana de lanzamiento, inclusive en la misma blog de PlayStation para 2023, dice que, bueno, no. Este año. Correcto. Siguiendo con Final Fantasy, viene Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. En el podcast pasado, en el que participé en la League of Games Awards, les comenté que yo no soy muy fan del trabajo de Square Enix o de la saga de Final Fantasy, pero no es que no me guste, sino simplemente como que no me ha llamado la atención y quizá esto sea un sacrilegio para muchos. Pero, no, interesante. O sea, obviamente es un Final Fantasy y siempre va a ser importante. Será lo que sea. De mi juego más esperado, sin duda. Sin duda. Junio. Ahí tenemos. Sí, junio, ¿no? Sí, recibió el 4 Remake. Súper importante. Un lanzamiento súper importante. Y este es mi top 5 de lanzamientos para este año. Ese no sale en Xbox. No va a salir en Xbox. Por ahora no. Fíjate. Por ahora no. Está bien. Ah, sabes que Sony, por ejemplo, lo que hace con... con... él les da el lanzamiento prioritario, que sí, con accesos anticipados, bundles y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Así es como lo maneja Sony, pero... Sí. Bueno. Ahorita viene... Sí. Simón a hablar de esa parte. Exacto. ¿Qué otra cosita por aquí tenemos sobre Sony? Tenemos uno en febrero. Force Pokken. ¿Saben cuál es? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Force Pokken. De hecho, es uno de los lanzamientos más polémicos por el tema de los retrasos. Sí. Bueno, de que está como que el tema, como se me da rendimiento, muchos críticos que ya lo han probado, sí. No lo ven muy óptimo. Y, bueno, vamos a ver en su lanzamiento, sin duda alguna, es uno de los lanzamientos más polémicos para 2023. Y... ¿Podrá ser una excepción? ¿Podrá que no? No lo sabemos hasta que llegue. Bueno, chévere, sí. Bueno, PlayStation siempre es el fuerte, PlayStation son sus exclusivos, este, sus... Ah, ya va, espérate, también, importante, importante. Yes, yes, yes. Returnal a la PC. También la PC seguramente... La idea de returnal a la PC. Va a ser un factor. Muchos juegos exclusivos de Sony van a llegar a PC durante este año y entre uno de los más importantes y principales es... Returnal, porque, bueno, llegó como exclusiva para PlayStation 5 y es un buen juego. Es un... Isaac en 3D. Correcto. Y en el espacio. Bueno, muchachos, les pregunto aquí a la mesa, este... ¿Qué tal el año de PlayStation? ¿Cómo lo ven? Este... Coméntame de repente tú, Simón, ¿cómo ves que ves como plato fuerte? ¿Cuál es la sorpresa? Siempre Sony tiene una sorpresa. Como que, no, mira, ¿saben qué? Bueno, les puedo comentar aquí yo soñando que es lo que quisiera. ¿Saben qué, muchachos? Estamos haciendo un Siphon Filter. ¡Gracias, Sony! Son lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, no creo que pase. ¿Tú qué esperas, Simón? ¿Qué te parece? Yo tampoco, yo tampoco. Sí. Mira, yo creo que para PlayStation no hay malos años en cuanto a videojuegos, ya sea porque salgan exclusivos a PlayStation 5 o también llegan a PlayStation 4. Y creo que va a ser un buen año. Igualmente, quien sea usuario de PlayStation va a tener buenos títulos, ya sea exclusivos o third party. La cuestión de Sony, ahorita el mayor problema de Sony es cómo prestarse a hacer un servicio que ya deje de ser tan fuerte para el bolsillo del usuario. Creo que es el mayor problema que tiene Sony. Tiene muchas críticas porque se han puesto muy costosos. Cada vez hay que pagar por más cosas. En estos días vi una imagen que me dejó alucinando que era que tú cuando pagas la suscripción de Sony, este tipo Game Pass de Sony, también te da un alojamiento en la nube, un almacenamiento, una capacidad. Bueno, esa capacidad es finita. Entonces, tienes que volver a pagar una parte extra para tener más almacenamiento. Entonces, son esas cosas que yo digo, Sony tiene que ver para dejar de hacer ese tipo de cosas, básicamente, porque yo creo que tienen una consola muy poderosa. A mi parecer, PlayStation 5 es la consola de mesa más poderosa actualmente. Creo que es un maquinón impresionante y creo que tiene algo muy maravilloso. Algo muy maravilloso. algo muy maravilloso que es su catálogo de exclusivos. O sea, la experiencia de Sony es algo muy, muy especial, pero no es ese el problema de Sony actualmente. Yo creo que Sony tiene que ver cómo se reconcilia con muchos usuarios que dicen, mira, yo soy usuario de Sony o fui usuario de Sony, pero es que no puedo más. O sea, es mucho, es un costo muy elitesco y justamente lo que viene siendo el PlayStation VR 2 también es otro producto muy elitesco. Entonces, imagínate juntar todo, juntar, tener una Play 5 con todos los servicios, todos los juguetes más un VR 2 o el nuevo control que sacaron, entonces, que también es costosísimo. Entonces, es una experiencia muy cara, muy cara, es inédito. O sea, estamos hablando de que PlayStation 5 es la consola más cara de tener de Sony en su historia. Y ya vendió 30 billones de copias a nivel mundial. Diciembre del año pasado fue su pico más alto de ventas. Sí, sí, porque de paso el tema del stock ya está quedando en el pasado. Es una muy buena noticia, eso es una muy, muy buena noticia porque ya no va a ser una penuria conseguir una PlayStation 5, eso también es positivo. Pero yo creo que va a ser un buen año, tienen muchas cosas a favor y simplemente tienen que enfocar más, y esto aquí voy a lanzar una bombita, una polémica, tienen que enfocarse más en el servicio a sus usuarios y en estar peleando con Microsoft de si ellos compran o no Activision Blitz. Está bien, está bien. Y algún sueño, Simón, de PlayStation, quiero que me des esto, PlayStation, ¿sabes qué será? ¿O nada? Sí, sí, tengo un sueño. Considero, considero que PlayStation y Guerrilla Games tienen que recuperar Killzone. Muy bien, me gusta esto, me gusta. Básicamente. Me gusta, Killzone, aguanto Killzone. Andy, ¿tú qué opinas de la PlayStation en el año 2023? Bueno, yo siempre he sido un poco polémico con PlayStation porque nunca he sido de PlayStation cuando tuve la oportunidad de Xbox y la verdad es que, oye, solo dentro de lo que yo veo desde la perspectiva de los típicos usuarios de PlayStation va como un típico año en donde ellos tenían buenas exclusivas. Sí, es verdad, todo lo que ustedes dicen en el tema de abaratar los costos, creo que ese siempre ha sido el problema de PlayStation. Pónsola muy cara, paquetes muy caros, todas estas cosas hacen que, bueno, sea el que más limita a los usuarios con todo y eso que creo que por lo menos en nuestro país PlayStation es el favorito y nada, yo diría que hablando así como que algo que a mí me encantaría es que lleguen a sacar algo más de las fases, no sé, un DLC, algún invento, algo, pero algo bien hecho, claro, sería increíble, sobre todo ahorita con el tema de la serie que va a... Apoyándote apoyándote para que cumplas tus sueños, Last of Us, el primero, tuvo un modo de juego multijugador y durante la... perro, se me olvidó, Summer Game Fest, Correcto, Summer Game Fest, ellos anunciaron un pequeño teaser, bueno, ni siquiera un teaser, una imagen de un modo multijugador que se dice que va a ser un juego como servicio, free to play y todo eso, pero está como que muy en boga, todavía no se conoce mucho, ni fecha de lanzamiento, cómo será, ni nada, pero eso es como que lo próximo o lo más cercano que tendremos de Last of Us, además de la serie, por supuesto. Mientras que sea un buen producto y no sea algo así como nada, vamos a sacar dinero aprovechándose de la forma de esta franquicia, todo bien, la verdad que es creo que lo que más me gusta a mí de PlayStation de toda la vida, de Last of Us, fue en ese momento cuando salió de Last of Us y lo miré y toda la cuestión, que dije, oye, creo que he perdido algo muy importante en mi vida en el campo de los videojuegos, que es PlayStation, que tiene estas joyitas por ahí que yo me conocí. Bueno, muy bien, sí, sin duda, bueno, buen punto ese, Javier, en Summer Game Fest anunciaron Factions, se va a llamar supuestamente The Last of Us Factions, que va a ser una especie de The Division, pero en el mundo de The Last of Us. Como esta serie va a ser un palazo, no hay, no, esto, o sea, yo vengo del futuro y esta serie es un palazo, es 10 de 10, a todo el mundo le encanta y la gente va a ser fanática de esto, eso va a salir este año, seguro. Así como Final Fantasy VII no va a salir este año, estoy seguro que Factions sí va a salir este año. Entonces, bueno, muchachos, seguirmos esperando por todas las cosas de PlayStation, por ahí vienen una serie, muchas series, muchas películas, ellos están bastante metidos en ese mundo, este, yo no odié la película Uncharted, me pareció divertida, esto, yo sé que a la gente como uno le gusta, esta serie seguro va a ser una cosa amada por todo el mundo, pues, no miguera, pero bueno. Exacto, totalmente, totalmente. Este, bueno, nada, vamos ahora con la competencia, con los malvados de Microsoft, este, vamos a ver si nos compran, mira, Phil Spencer, si quieren comprar un podcast venezolano, estamos a la venta, este, bueno, vamos con Xbox, los amigos verdes, Simón, ¿qué nos tienes de Microsoft? Los amigos verdes, me gustó eso, amigos verdes porque son verdes sus logos y sus cosas porque también les gusta el dinero, exacto, hay que decirlo, y tienen bastante, tienen mucho dinero, no les importa, son Disney de los videojuegos, ahorita, exactamente, básicamente, compran todo, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el año 2023 para Xbox, tienen varios lanzamientos, pero al final, creo que no es lo más definitorio del 2023, pero bueno, vamos primero con los juegos, primero vamos a hablar de Starfield, desarrollado por Bethesda, es un juego de rol con temática espacial, mundo abierto, exploración y viajes, hecho por la gente de Fallout 3, Fallout 4, y por supuesto, uno de los mayores éxitos en la industria del videojuego que es Skyrim, parte de todo ese equipo está haciendo Starfield, que básicamente juega con esta temática, mira, tienes un mundo abierto a disposición, un montón de diálogos, un montón de NPCs, un montón de cosas por hacer, pero en el espacio, eso es muy cool, no es algo nuevo porque ya lo han hecho otras personas, ya lo pudimos vivir similar en Mass Effect, lo hemos vivido también en otros juegos donde puedes explorar muchísimo como No Mass Sky, pero bueno, Starfield, de la mano de Bethesda, que es un estudio que yo particularmente quiero mucho, hace cosas muy interesantes, son juegos muy envolventes, son juegos para tener una segunda vida donde tienes que tener mucho cuidado si trabajas y tienes tiempo con la familia y tal, tienes que saber jugar Tetris con tu agenda cuando te metes en un título de Bethesda y creo que es uno de los lanzamientos más importantes, por cierto, aquí paréntesis, todos los lanzamientos más importantes o de exclusivos importantes para Microsoft salen por lo menos en el primer semestre del año o eso es lo que se espera de la mayoría, luego tienes Redfall, Redfall que está desarrollado por Arkane, es un first person shooter cooperativo que no ha jugado muy bien con el tema de qué expresar, qué demonios es Redfall, hay gente que pensó que era un Left 4 Dead y tuvo hace unos días que hablar gente que está desarrollando el título a decir, mira, no es Left 4 Dead, es otra cosa, es un first person shooter cooperativo a mundo abierto con temática de vampiros y cazavampiros y bueno, tiene a gente también creadora de Dishonored que es un título también maravilloso y bueno, creo que digamos que no la oveja negra de lo que va a salir pero sí es como que el que están pasando más desapercibido, el del que no se espera tanto, pero igual es un buen título, es un buen título que pinta muy bien, que pinta también para muchas horas de diversión y luego tenemos otro gran exclusivo que viene siendo el regreso de Forza Motorsport que es la línea simulador de vehículos y conducción de Forza, recordemos que Forza Horizon es este título más chill, más desenfadado, más donde lo importante es divertirse, obviamente Motorsport también te va a divertir pero desde un punto de vista más técnico, digamos que es más similar a Gran Turismo y bueno, esperan que sea un título también muy importante, curiosamente es la octava entrega pero no se llama Forza Motorsport 8, se va a llamar simplemente así su nombre tal cual sin el número y bueno, supuestamente hay un redesarrollo de lo que viene siendo la esencia pero obviamente con toda la temática de Forza Motorsport un mundo también maravilloso para quienes les gusta la conducción y luego otro título que bueno, este capaz es para muchos bueno, meh, pero sigue siendo algo muy importante para Microsoft que viene siendo Minecraft, Minecraft va a tener un nuevo título el poderoso Minecraft ya enfocado más en la aventura desarrollado por Mojang por supuesto y bueno, va a tener exploración narrativa, es un título de estrategia de acción es otro spin-off recordemos que Mojang ahorita ya quiere hacer más por supuesto tienen su gallina de los huevos de oro que viene siendo Minecraft tradicional el clásico Minecraft que todos conocemos que es un juego que se expande y se expande y es infinito y la comunidad lo mantiene más que vivo pero ahora también tienen esta línea de sacar lo que viene siendo los spin-offs ya lo hicieron con Dungeons el año pasado y bueno, tienen esta onda de seguir sacando cosas muy interesantes y otro añadido muy cool a quienes les gusten estos títulos por supuesto legendarios es Age of Empire 2 Definitive Edition y Age of Empire 4 para Xbox una propuesta por supuesto o sea, qué decir de Age of Empire 2 sobre todo un juego que viene siendo atemporal los juegas hoy los juegas mañana los juegas en 10 años y va a ser todavía vigente es un juego muy maravilloso y bueno, básicamente esa es la línea de juegos obviamente a Xbox van a llegar un montón de títulos más y una pregunta ¿cómo hacen los controles para este juego? ¿cómo sería el tema del mando para este juego de Age of Empire? porque la verdad que quedó fuera de base aquí te lo puedo responder yo y te puedo apoyar y creo que esa duda que tienes tú es de hecho es la duda que tiene la mayor parte de comodidad o más allá de una duda es como la preocupación de que realmente pueden adaptar bien un RTS de tal manera a una consola tanto a nivel técnico como a nivel de funcionabilidad y controles y todo eso es lo más delicado y ya o sea por los momentos no han enseñado ese aspecto técnico por decirlo así y es como que la preocupación que se tiene actualmente pero igual apoyo lo mismo que dice Simón y eso me parece un juego atemporal si a mí por lo menos me recuerda a este tema de los Sims en consolas que era una adaptación completamente distinta al de teléfono y por teléfono no disculpen el computador y si bien se podía jugar era una experiencia de juego completamente distinta a la que me estaba acostumbrado yo veo me dejo un poco para este lugar la verdad es que la verdad es que ya existe ya existe ya existe o sea ya existe un experimento Halo Wars Halo Wars este Halo sacó un RTS Halo Wars y era una versión pasada por agua así como hicieron con los Sims una versión pasada por agua mucho más sencilla no tan enrollada que ojalá a lo mejor puede ayudar eso pues porque eso de Empires yo lo jugaba cuando era joven y tenía más habilidad pues o sea yo ahorita lo juego y de hecho lo jugaste recientemente y me costó un poco o sea la cosa de las manos ya no es la misma o sea se pierde si yo creo que yo creo que la adaptabilidad de los controles no va a ser mala y de todas formas recordemos que puedes conectar un mouse y un teclado común y corriente a tu consola Xbox Series S o X eso también hay que decirlo de hecho hay gente que juega Fortnite en su Xbox pero con teclado y mouse porque recordemos que un First Person Shooter a veces capaz es más agradable con un mouse entonces yo creo que esos son los lanzamientos más importantes obviamente como mencioné hay otros lanzamientos de Third Party se espera muchas cosas es una consola que va a seguir recibiendo juegos importantes en el año pero al final de cuentas los juegos para Microsoft estos exclusivos no son netamente lo más importante de su 2023 su 2023 se va a definir muchísimo por lo que pase con la compra de Activision Blizzard que es raro que estemos hablando de que el año de una empresa de videojuegos se va a definir no justamente por sacar videojuegos se va a definir por algo transaccional algo económico algo que está incluso en disputa legal yo creo que estamos ante una de las cosas más inéditas porque estamos hablando de la transacción económica más grande en la industria de los videojuegos o si no una de las más grandes porque no solamente por el dinero y lo que vale sino quién está metido allí recordemos que Activision Blizzard tiene un montón de sagas pero al final de cuentas el dolor de cabeza que tiene Sony es que ahí está metido Call of Duty que es una saga multimillonaria que ojalá nosotros pudiésemos hacer en la vida la cuarta parte de lo que hace Call of Duty en un año entonces es un título que tiene preocupado a Sony porque claro se ha sabido muchísimas veces títulos más vendidos de Playstation 4 o incluso Playstation 5 y salen en la lista los Call of Duty obviamente salen los exclusivos de Sony pero también salen los Call of Duty y recordemos que va a ser algo muy llamativo porque tienes anexo el servicio de Game Pass que actualmente por ejemplo Battlefield funciona con EA Play y tú con una Xbox y con Game Pass puedes jugarte todos los Battlefield brother todos desde el primero que salió para Xbox 360 según dicen ellos obviamente salió también para Play 3 hasta el más reciente que es 2042 entonces imagínate eso con Call of Duty que son más juegos que Battlefield que tiene un tema de que es un juego que llama muchísimo la atención hay gente que incluso podría conocer títulos más longevos un Call of Duty 4 pero en su versión clásica un World at War un Black Ops 1 entonces claro eso es lo que tiene preocupado a Sony y también Microsoft debe estar preocupado porque quizás ellos pensaron que todo iba a ser más sencillo capaz pensaron mira va a ser como cuando compramos Bethesda va a ser relajado va a ser chill lo compramos e inmediatamente vamos a tener en Game Pass Skyrim Oblivion Morrowind Fallout Doom etc pero realmente realmente es difícil porque bueno es una franquicia muy importante obviamente no es lo único que te llevas a comprar Activision Blizzard te llevas todo el paquete que conocemos de Blizzard todo lo que viene siendo Warcraft todo lo que viene siendo Overwatch 2 que obviamente ya lo puedes jugar pero pueden haber cosas exclusivas por jugarlo en Xbox Hearthstone o sea son un montón de cosas que van a llegar y por supuesto también Diablo que es otra cosa muy maravillosa que tiene Blizzard hay otras franquicias está Tony Hawk es de Activision por ejemplo Crash Bandicoot es de Activision son muchas cosas que están pasando ahorita y la cosa es que no sabemos cómo se va a definir esto porque parecía que todo está por sentado ahora hay incluso demandas hay una gente unos videojugadores que demandaron a Microsoft porque ellos quieren monopolizar la industria yo creo que al final de cuentas Microsoft se muestra tranquila en redes pero obviamente al final tienen que demostrar que si lo van a hacer porque si no lo hacen no es que ya no valga la pena tener una consola Xbox realmente es una consola maravillosa el Game Pass es un servicio maravilloso es un servicio hecho con cariño para el usuario pero obviamente es un trancazo es un golpe el que no lo no vaya a consolidar esta compra que al final de cuentas significa muchísimo muchísimo para ellos y para la industria en general pero al final de cuentas yo creo que hay algo muy importante y es que cuando tú eres mediáticamente correcto pues la gente está a tu favor de hecho esta gente de Microsoft ha dicho yo quiero que en Nintendo Switch haya un Call of Duty entonces ahora la gente de Nintendo también apoya que esto suceda en cambio Sony yo creo que lo ha llevado muy mal creo que han demostrado abiertamente que brother tengo miedo que eso se compre o sea me da miedo y yo creo que Sony tampoco ojo ya Javier habló de Sony yo qué pasa estoy agarrando un poco pero es que viene siendo también o sea Microsoft se tiene que enfocar si lo va a comprar que lo compre y luego que adapte todo lo que va a hacer y que demuestre que todo lo que ha dicho también es cierto que le va a permitir a Sony tener 10 años de exclusividad que va a querer que eso llegue también a otras consolas que yo creo que si lo van a hacer ya lo han hecho con Minecraft y han hecho otras cosas o sea ellos no son tampoco tan cerrados ya no son la Microsoft de antes que era como más cerrada que tomaba malas decisiones de la mano de Don Matrick que era este señor que te quería tener conectado a internet para usar una Xbox esos tiempos y sin compartir los juegos y sin compartir los juegos y sin compartir los juegos entonces mira yo creo que Microsoft actualmente vive un momento muy interesante porque es la primera generación donde desde el inicio todo les ha salido bien o les está saliendo lo mejor posible que les podría salir e incluso tienen de la mano a la gente que está feliz con ellos no solamente los usuarios que son de Xbox sino también usuarios externos que les parece interesante porque recordemos que Xbox original salió en un territorio totalmente desconocido con un monstruo que era Playstation 2 con otra gente súper consolidada que era Nintendo con su Gamecube luego vienen con su Xbox 360 con el problema de las luces rojas la polémica y tal varios momentos de generaciones de consolas y modelos para que eso se reparara Xbox One era un meme con todo este tema de no compartes juegos no haces esto no haces aquello fíjate que curiosamente está muy similar a como está Sony actualmente con ciertas cosas entonces ahorita es un buen momento para ellos y ellos lo están pasando muy bien hay que decirlo los juegos exclusivos que tienen no abarcan el abanico de Sony ni de Nintendo que Nintendo también es otra maravilla en temas de exclusividad pero creo que lo que hay exclusivo de ellos es muy bueno y como plataforma para jugar cosas que al final lo que mucha gente quiere también es funcional abiertamente y súper amable y súper especial entonces yo espero que esto sinceramente a mí me gustaría que se compre se compre porque yo creo que beneficia no solamente a Microsoft como compra y todo lo que se traen sino que Sony necesita un golpe sobre la mesa mira Simón bueno muchas gracias una excelente exposición mira sí increíble Phil Spencer llámalo muchacho este mira voy a jugar aquí abogado al diablo este para hacerlo interesante el problema también viene en que cuando se compró la promesa era no tranquilo muchacho yo no voy a todos los juegos van a ser para todo el mundo no va a haber exclusivo que es lo primero que hicieron Starfield exclusivo entonces hay un mal precedente hay un mal precedente además que un precedente inmediato no es como que vamos a parar unos años Starfield nada exclusivo entonces bueno es que es justo pues porque si tú si tú gastas miles de millotas de dólares en una empresa es obvio que tú vas a querer que sea tuyo más tuyo bueno pero a ellos le pasa lo mismo que le pasó a Disney le pasó a Disney cuando quiso comprar Fox este eso tardó dos años tardó dos años por literalmente la misma excusa pues a Disney no puedes comprar todo no puedes tener un monopolio hay muchas leyes antiponopolio en el mundo entonces Microsoft está por esa vía está comprando básicamente al desarrollador más grande del mundo entonces este esta semana o la pasada fue que se cumplió un año desde la adquisición ¿no? o sea desde el anuncio de la adquisición sí prácticamente un año exacto y dijeron que apenas pasaron un año ya estaba listo ya era de Xbox era de Microsoft claro yo creo que esto se va a resolver a finales de año yo creo que Xbox iba a terminar comprando Activision porque no es hay otros casos Nvidia quiso comprar Tegra en algún momento sé que se lo echaron para atrás al final pero Nvidia no es tan grande como Microsoft este aquí la plata al final va a ser lo que va a prelar y si Microsoft está interesado y encaprichado va a soltar los reales y lo van a comprar todo depende de lo que pasa también en el año porque de repente Phil Spencer le descubren un Me Too y lo votan y ya se acabó chao entonces eso es impredecible este pero bueno no quiero conversar quiero que demos otra vez la vuelta sobre todo con los juegos pues este Starfield Javier Andy como lo ven que no es jugar les interesa el de vampiros que no me quedan nada claro Redfall no lo tengo claro y bueno Forza es chévere que me dice que me dice Javier bueno Starfield yo concuerdo con Simón yo a pesar de que Bethesda es un poco nefasta a la a la hora de pulir los juegos eso hay que reconocerlo este soy super fan de su trabajo o sea soy fanático que podría decir que Fallout es una de mis franquicias favoritas de toda la vida siempre 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 ha sido una de mis favoritas y o sea me gustó cuando Bethesda se hizo cargo de ellos con el 3 el New Vegas el 4 el sistema de diálogos no es lo mismo que hizo Obsidian pero sin embargo bueno o sea tengo buenas esperanzas porque ya tenemos referencias como se mencionaron anteriormente como No Mon Sky obviamente aprendieron de esos errores y todo ese tipo de cosas sabemos que en su lanzamiento va a tener muchos bugs que ya es tradición de Bethesda es obvio que va a suceder pero sin embargo no va a quitar que vaya a ser un muy buen juego y que le va a salir muchas horas lo único que me preocupa de Starfield es que si de aquí a que salga me llega la que para hacerle la reseña voy a sufrir voy a sufrir porque entre escribir mi vida normal el trajín entre llegar a mi casa voy a tener que vivir en mi oficina para escribir esa fucking reseña eso es lo que me preocupa en cuanto a Redfall Redfall me parece yo cuando vi el trailer me pareció ok cool un juego nuevo pero tipo arcade pero la trama es relativamente poderoso es para divertirse en lo que todo exacto o sea un juego perfecto para Game Pass quizás no lo pagas lo juegas lo juegas lo juegas si te gusta mucho lo pagas lo quedas fino lo tienes físico fino y en cuanto a Motorsport no soy muy fanático de los juegos de conducción pero obviamente Forza Horizon me encantó o sea nunca lo pude jugar pero a nivel visual o sea y todo el tipo toda la cantidad de cosas que puede hacer muy genial pero o sea ya ahora que Xbox tenga su competencia contra Gran Turismo bueno Gran Turismo en su nefasto lanzamiento ya ellos deben saber que no pueden cumplir con esas esos mismos errores que cometió Forza más que todo con el tema de la monetización los micropagos el contenido que fue un tema delicado de hecho muy delicado otro que te voy a acotar que hablando de Me Too que es como mi deseo para Microsoft yo quiero que de una cuando esté la adquisición que Bobby Kotick se vaya de Activision Blizzard que se vaya a Blizzard perdón correcto Bobby Kotick fuera el primero que se tiene que ir que le dé su bojote de plata lo que sea pero Bobby Kotick se tiene que ir por completo correcto y algo que que quizás no muchos lo sepan o lo tomen en cuenta pero ese es el real a partir de 2023 gallina de los huevos de oros que es King King son los desarrolladores de Candy Crush ok y Xbox ellos han aclarado muchísimas reiterados muchísimas ocasiones que ellos se van a lanzar para el tema móvil claro los juegos móviles son los que están generando más ingresos a nivel mundial obviamente mucho más en Asia por el tema tenemos a Tencent tenemos a todas esas empresas asiáticas que le están metiendo full inversión al tema de dispositivos móviles y obviamente Xbox o Microsoft en general se va a hacer una bola de dinero con King y los que vayan a hacer bueno tenemos el ejemplo de Diablo Immortal ya en menos de una semana generó una cantidad demoníaca literalmente de dinero ¿sabes? entonces es como que hay que tomar muy en cuenta el apartado móvil de lo próximo está anunciado un juego móvil de Warcraft está anunciado un juego de Warcraft móvil que es como Clash Royale como Clash Royale algo así hay varios obviamente Playstation no se está quedando atrás ellos de hecho con la precisión de Bungie ellos quieren llevar un Destiny a móviles y está cool o sea igualito Ubisoft tiene el Assassin's Creed para móviles que lo está lanzando que hace poco estaba el Alpha que se liberó como que unos videos de cómo era el Alpha y se ve muy bien está Ubisoft con The Division y muchas empresas que se están metiendo al apartado móvil y o sea yo creo que va a ser el punto además tenemos otra vez Activision con Warcraft móvil ¿sabes? claro todos tenemos celulares como dice la gente de Diablo todos tenemos celulares ¿por qué no? Andy Andy cuéntame tú qué me puedes decir Xbox además que son verdes la verdad con el tema de Xbox estoy como fuera completamente del lugar les puedo decir que el que se ha visto y porque me gusta es Forza creo que cuando salió Forza Horizon o este como que me enamoré del juego visualmente y yo creo que ya era algo también desde mi perspectiva como yo tenía un Xbox 360 y no tenía un Playstation 3 yo decía bueno simplemente ¿cómo es que se dice? el de Playstation lo acabas de nombrar Gran Turismo Gran Turismo ¿no? Forza sí y desde entonces para mí como que mi indicativo de un buen juego de carreras para las consolas es Forza y cuando salió ahorita el trailer de Forza la verdad que me llamó mucho la atención simplemente es más a un nivel visual porque es como típicos juegos como los de deporte tipo FIFA que tú sabes que año tras año van a ser lo mismo le arreglan unas cuantas cositas le agregan un par de cosas pero en general sigue siendo el mismo juego que tú podrías tener no sé FIFA 2010 y si no te molestan los gráficos los nuevos jugadores y tal puedes seguir jugando tranquilamente yo siento que los juegos de carrera mantienen esa misma línea pero bueno a quienes les gustan los juegos de carrera esto sigue siendo algo que pueden comprar anualmente y sigue siendo digamos un negocio redondo para en el caso de Xbox y bueno también me uno al tema de Playstation también para Sony lo que es sigue siendo igual sigue siendo el mismo negocio sin embargo yo soy de los que estamos pendientes siempre de Forza y en mi opinión esta generación de de Xbox desde mi perspectiva aunque ha sido que ha llamado mucho la atención ha sido la que yo menos le he prestado la atención estaba más pendiente me ha llamado me ha parecido más inteligente lo que ha hecho Nintendo con Switch y hasta cierto punto también para mí ha tenido más relevancia Playstation 5 pero capaz es mi perspectiva no sé la de ustedes por eso es que creo que este año Xbox va a seguir siendo lo mismo que el año pasado y los años recientes buena calidad sigue teniendo una consola gigantesca súper buena que cuando salieron las primeras salieron los primeros trailers de estas nuevas generaciones también era como una expresión de que oye qué buenas las consolas pero rápidamente salió el Playstation 5 y ya está o sea como una nube que dijo mira yo estoy por encima que si está por encima o no la verdad yo siento que está muy nivelado pero a nivel mediático Playstation sigue siendo Playstation bueno muy bien muy bien Andy veremos qué pasa veremos qué pasa con Xbox y como hizo como dijo una gran un paréntesis aquí antes de cortar esta parte de Latinoamérica Sony y Playstation dominan Latinoamérica más que todo Suramérica América del Norte y México son los principales países para Xbox de segundo está Brasil del resto el resto de Latinoamérica que todo Playstation Venezuela todos sabemos aquí que vivimos aquí en Venezuela vengan demasiado Sony demasiado en exceso tú muchas personas o él tiene como que contacto con personas que no están muy metidas dentro de los videojuegos le dices ahí tal esto es una Xbox eso es una Play una Play verde o no tiene como que no no saben mucho como que nunca he probado una Xbox estaba como metido en muchos de esos casos y siempre dicen Play 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 en todos lados bueno Venezuela siempre ha sido un país de marca un país de marca y de videojuegos es Playstation pero bueno vamos a cerrar vamos a cerrar ya Xbox que nos tomó bastante tiempo gracias a a las cosas sobre todo fuera de los videojuegos que nos nos llama la atención pues sabes y nada cerramos esta parte de Xbox como con esta gran frase que dijo una persona muy famosa por allí Forza es chévere vámonos con Nintendo vámonos con Nintendo It's a me Mario let's go It's a me Andy go vámonos con Nintendo bueno aquí como cosa extraña no voy a necesitar ayuda tuya Luis para que nos des un poco de contexto con estos juegos pero bueno básicamente Nintendo para este año trae un par de estrenos interesantes que todo el mundo está esperando por lo mismo de los tipos de Nintendo y los que no también y bueno creo que debería empezar extra extra players por así decirlo fuera del mundo de los videojuegos pero relacionado es evidentemente la película de Mario Bros ya yo creo que pasan todos los podcasts que hemos estado haciendo y siempre la nombramos de un modo esta película al aire y cuando cuando por fin la estrenes aquí va a ser un momento icónico en el podcast porque oye se culminó un ciclo de algo que siempre toco pero bueno si la película de Mario Bros que la estamos esperando todos ya sabemos que bueno va a tener una historia muy parecida al estilo de Super Mario Bros en este caso no van a salvar pero bueno aparte de la historia base va a tener muchas referencias a los diferentes videojuegos de este personaje de este puntanero y bueno es una de las cosas que más se esperan dentro del mundo del cine relacionada con los videojuegos igualmente como la serie de las opas etcétera y también como con una nota de color o punto es que se van a sacar el Super Nintendo Wars en Los Ángeles que bueno va a ser esta atracción que está si no me equivoco en Universal de Japón y la van a pasar para el parque de los Inglés y es súper bonito si no lo han visto busquen las imágenes como que vivir en el mundo de Mario Bros aparte de todo un montón de cositas que van a vender ahí todo para mercancía y tal de verdad que va a ser genial que nos puedan ir chévere yo no voy a poder ir pero bueno si algún día tengo la oportunidad voy a estar ahí dándole golpe a las cajitas que suenan y bueno yo creo que ahora sí tenemos que pasar al tema de los juegos que es lo que nos interesa más y voy a empezar por Fire Emblem NJ este es un RPG que bueno clásico ya de la compañía de Nintendo yo la primera vez que lo conocí fue en sus versiones que estuvieron para Gamecube después de ahí como que le perdí bastante el hilo a este juego pero bueno que me pueden hablar ustedes que quizás sepan más de este título y sobre todo de este que viene ahorita que bueno que ya tengo algunas informaciones o algún ya sé más o menos qué diferencia tienen con los títulos pasados recientes pero que me pueden decir ustedes aquí de este título de Nintendo no bueno Fire Emblem es un título sumamente importante para Nintendo estamos hablando de una de las franquicias más queridas en los tiempos modernos desde que resucitaron la saga con Awakening en Nintendo 3DS que ya existía antes de este título pero allí como que se terminó de globalizar como que se hizo un fenómeno que gustó tanto que incluso llegó a formatos de tener un montón de personajes en Super Smash Bros y bueno es un juegazo es un juegazo si le gusta a la gente el RPG táctico y toda esta temática de desarrollo de personajes de hecho el que existe actualmente Three Houses en Switch es súper bueno es súper querido y gustó bastante y obviamente siempre un Fire Emblem ya está llegando a ser importante a nivel de mira es tan importante como no sé si como un Zelda pero sí como un Mario como un Luigi's Mansion son unos títulos muy queridos tienen un fanbase abrumador o sea cada vez yo conozco a más personas que aman y lloran y sufren y quieren a este juego muchísimo así que obviamente es un lanzamiento sumamente importante y que lo tenemos a la vuelta de la esquina de paso 20 de enero sí bueno el 20 de enero yo lo que quería comentar de este juego yo sí jugaba la verdad que creo que en todos los Fire Emblem a mí me gustan mucho los juegos tácticos y lo más importante que tiene este juego es que es el van a hacer una cosa de multiverso así tipo está de moda tipo Spiderman entonces van a hacer una cosa de multiverso y van a atraer a los personajes más conocidos a Mars a Lucio en estilo espíritus van a ser como espíritus exacto entonces bueno creo que eso va a llamar mucho más la atención porque digamos que el fanbase más viejo va a tener como esa conexión y la gente que juega a Smash que dice oye que chévere Mars al amor se conecta y verdad sabes y bueno algo que también le está llamando la atención a los fans de este juego es que los últimos títulos los anteriores a este nuevo que va a salir habían perdido algunas mecánicas algunas cosas que traían los primeros títulos y este lo va a rescatar por ejemplo algunas mecánicas a la hora de las peleas por ejemplo creo que cómo se posicionan los personajes a la hora de que hayan los enfrentamientos eso ya había cambiado en los últimos títulos y aquí lo va a rescatar y entonces claro la gente como que oye yo creo que también tocando un poco el tema de la nostalgia y bueno si algo funcionaba antes rescatarlo lo otro es que por lo menos va a tener una modalidad en donde va a haber como una especie de resort o un lugar en donde tu personaje que va a ser él va a invocar a los personajes del personaje que vamos a utilizar el protagonista aquí va a invocar a los personajes de los títulos anteriores pero bueno este chico también va a estar en un lugar donde va a poder entrenar donde va a tener una parte social que se va a rescatar también de los primeros títulos y bueno yo por lo que he investigado siento que lo que más llama la atención de los fans es eso que están jugando con la nostalgia que están jugando como que bueno vamos a sacar algunas cosas que hemos ido cambiando de los primeros títulos y que quizás la gente prefería como era antes y lo vamos a implementar aquí claro con más aspectos de hecho este va a tener un estilo menos realista que el anterior va a ser un poco más cartoon muy colorido por cierto pero oye llama por lo menos visualmente es algo que llama la atención y creo que lo están también adaptando a nivel visual a las nuevas generaciones eso es algo que también me fijé pero rescatando volviendo a retomar el mismo tema algunos elementos que se han perdido mientras que ha ido evolucionando esta saga para que los primeros fanáticos de este juego puedan como que me acuerdo yo de que esto pasaba en los primeros títulos y sabes ahora los voy a volver a poder volver además de que se les van a implementar claramente nuevas modalidades como de unos emblemas que creo que se pueden agarrar 12 con 12 de los jugadores y eso les va a dar poder entre otras cosas que eso si va a ser propio de este de este lanzamiento y va a ser como su característica muy importante bueno muy bien Fire Emblem Engage 20 de enero que más hay por ahí Andy ok otra cosa tenemos Kirby's Return to Drillman de Lutz básicamente esto va a ser van a lanzar este juego bueno es un remake es un remake cierto ese juego ya salió bueno que les puedo decir de este juego creo que es más remaster que remake lo hicieron de cero creo si yo creo que entendí que era como una especie de remake pero podría ser un remaster no estoy muy seguro la línea la línea diferencial entre el remaster y el remake actualmente es muy es como un pasante más no me sé pero bueno que les voy a ofrecer a este para quienes no se en la original va a tener este el típico juego de Kirby empleo de plataforma para pasar y tal y también va a tener una modalidad ah bueno se va a poder jugar con compañeros va a ser este grupal también la multijugador y vas a poder también jugar con varios Kirby's o incluso con Kirby y otros de los personajes icónicos de esta saga esa es la próxima película esa es la próxima película ah no mentira creo que van a ser una película de Zelda pero bueno perdón interrumpo oye no el día que salga una película de Zelda creo que explota creo pero ya dejemos eso para ya no no empecemos a dar ánimo ahorita pero bueno lo que sí es que también es una modalidad de minijuegos tipo Mario Party en donde bueno Kirby va a poder ser Samurai va a jugar tipo la R etc diferentes tipos de juegos así para que jueguen entre varias cosas yo que puedo decir de Kirby me parece que cada título de Kirby es más bonito porque sí eso es lo que tiene como yo siempre he dicho que Kirby es como el Mario Bros más tierno que hay siempre lo he visto así porque tiene muchas similitudes con Mario pero nada o sea como que agarra mucho tiene su fan su fan aplicada ya puesta y este bueno va a ofrecer lo típico lo mejor de esta saga de videojuegos pero bueno ahora para Switch otra vez este remake o no sé dónde meterlo y bueno por último ya bueno lo que ya hablamos Zelda Tears The Kind of y esta es como que la segunda parte de como se llama la anterior Breath of the Wild Breath of the Wild correct y bueno que les puedo decir de este juego que sabes yo creo que esto es lo que más está moviendo el espíritu de Nintendo para este año o sea es lo que más se habla es lo que todo el mundo esperando con ansias ¿no? por los momentos bueno el juego hasta donde sé no se sabe para cuándo se va a sacar lo que sí puedo ver ya lo que sí se puede anticipar por lo que se ha adelantado es que va a ser un poco más oscuro que la entrega anterior pero bueno va a ser igual de grande que esta entrega anterior para Switch y sinceramente se ve impresionante estos juegos así como que yo típico bueno creo que todas las celdas son impresionantes pero como que se superan a sí mismos es algo que yo siento que tiene Zelda que no todos los juegos tienen no siempre pasa que una secuela o una siguiente versión de una franquicia supera la anterior yo siempre creo que Zelda sí lo logra y creo que para esto bueno aquí tenemos fans más acérrimos de esta saga que yo así que que me comentan ustedes sí vamos a hacer como una vuelta aquí vamos a hacer una vuelta aquí Simón cuéntanos del año de Nintendo cómo lo ves cuál es tu Zelda favorito y qué piensas de Tears of the Kingdom qué tal y no sé si me ocurre tú tienes algo algo que en tu cuerpo que diga que eres fan de Zelda no sé si me ocurre que era nada qué demasiado genio mira yo soy muy amante de Zelda porque es el juego con el que yo empecé este pasatiempo le tengo muchísimo cariño por eso me lo tatué la trifuerza que es la simbología más grande del videojuego mi favorito sigue siendo Ocarina of Time a pesar de que ahorita estoy en proceso de pasar Breath of the Wild llevo debe ser un 40% del juego maravilloso yo creo que Zelda significa muchísimo para Nintendo yo incluso diría que Zelda es algo muy diferente a Mario porque Mario es como el representativo la mascota el amigable el que te adentra en el mundo de Nintendo pero Zelda a nivel mediático es algo que mueve pasiones de una manera muy especial o sea porque cada si recordamos en la historia cada vez que han anunciado algo de Zelda la gente se ha vuelto loca o sea yo he visto los teasers de Ocarina of Time cuando veían que Link se podía ver en tres dimensiones en polígonos y la gente estaba alucinando el famoso anuncio de Twilight Princess que fue también increíble y cuando se anunció Breath of the Wild la gente estaba impresionada con lo que estaban mostrando entonces obviamente son títulos que la gente quiere mucho y obviamente creo que es lo más importante yo diría que entre lo primero y segundo más importante que tiene Nintendo este año es Tears of the Kingdom que es la secuela directa de Breath of the Wild que fue un juego que se llevó un montón de premios incluido el videojuego del año 2017 fue un año maravilloso para Nintendo solamente con este título y yo creo que a final de cuentas hay otra cosa muy importante para Nintendo que ya se viene conversando y es ¿qué va a pasar con Nintendo Switch? recordemos que Nintendo tiene un periodo de 5 o 6 años por consola no lo digo yo lo dice la historia de sus consolas más o menos tienen ese intervalo de tiempo claro con Switch la cosa ha sido distinta porque Switch viene como que a relevar de manera rápida a Wii U porque estaba haciendo un fracaso total entonces como que entró a destiempo entonces realmente Switch viene a competir con Play 4 a competir porque Nintendo no está pendiente de competir pero bueno uno le dice como que para convivir en este entorno de mercado contra Play 4 y Xbox One no venía a competir con Play 5 y Xbox Series S y X entonces pero aún así es una consola que se está vendiendo muchísimo yo tengo la creencia de que Nintendo Switch si Nintendo no la mata muy rápido porque el problema de Nintendo es que Nintendo cuando se acaba se acaba pero yo creo que Nintendo Switch incluso podría o acercarse muchísimo a Play 2 o incluso superarla porque es una consola que se ha administrado muy bien ojo y no es perfecta tiene muchos errores tiene muchas cosas a mí el servicio de Nintendo no me encanta pero ojo con 2023 con Nintendo con lo que puedan anunciar de ya lo que viene siendo la sucesora de Nintendo Switch que si bien no es que la necesita pero ya llega a ese punto donde te puedes quedar muy rezagada respecto a las tecnologías respecto a apartado técnico respecto a un montón de cosas bueno supuestamente Call of Duty va a estar por Nintendo entonces si van a poner Call of Duty 9 en el Nintendo Switch el Nintendo Switch explota explota no basta a nivel técnico a nivel técnico Nintendo Switch es base a Android lo más lógico es que se vaya por la parte por ejemplo si llega a Warzone Mobile si tiene que ser una versión móvil en Nintendo Switch porque lo que dijo Phil Spencer es muy ambiguo dijo Call of Duty en Nintendo pero no específico cuál o qué tipo de Call of Duty puede ser un Rocklight 2D si de Call of Duty si bueno por lo menos habían anunciado con WireRift que salió para dispositivos móviles como todos sabemos pero se había anunciado desde un principio que la niña llegara a Switch y es porque comparten estas similitudes no 2024 Super Switch 2024 Super Switch confirmado aquí en el Cyber yo dejo yo dejo una para cerrar la idea yo dejo algo bien curioso Nintendo cuando pasó de Gamecube a Wii sacó Twilight Princess en las dos consolas y Breath of the Wild Breath of the Wild salió para Wii U fue el último gran lanzamiento de Wii U y salió obviamente para Nintendo Switch cuidado si Tears of the Kingdom no hace exactamente lo mismo eso yo que lo dejo por ahí Javier que piensas del año de Nintendo bueno o sea Nintendo a mí hay muchos puntos en los que Nintendo vamos a decirlo así que primero el online Nintendo es nefasto eso no es un misterio tanto el servicio como tal el tema de pagarlo suscribirlo como se llama lo del Expansion Pack a mí me parece nefasto también o sea no es como que te da tanto beneficio para lo que pagas lo tengo también que no sirve ah bueno exacto el tema de la conectividad online por ejemplo juegos como Splatoon juegos como Super Smash Bros es parte imposible tengo entendido que con Splatoon han trabajado bastante con el tema de los servidores más porque Splatoon se puede prestar para algo más competitivo Smash también pero parece ser por múltiples razones que Nintendo no quiere que Smash sea un juego competitivo ya vemos como que lo sacaron del Evo el tema de Panda Global el problemísimo que tuvieron como el torneo mundial de Super Smash que ya murió por el tema de la misma Panda Global y por el mismo lo entiendo y eso es como que lo que no me gusta de Nintendo actualmente me gustaría que mejorara a partir de este año que ya es este punto la parte de la consola eso concuerdo completamente con Simone considero que ok cool la Nintendo Switch no necesita competir para nada para nada pero a nivel técnico oye sería muy genial que no se quedara atrás desde el punto de vista técnico ¿sabes? pero me daría lástima que cambiaran el formato de la Switch o sea me gustaría que continuara como es ya estoy aquí diciendo lo que era ¿sabes? continuara el formato que maneja que es portátil y no portátil a la vez híbrido híbrido bueno eso híbrido esa es la palabra pero como obviamente con mejor rendimiento con mejor funcionalidad y el tema también de que o sea el formato del videojuego como tal o sea del juego físico o sea que si hay esos cartuchos el disco el tema o sea decíanse o sea o o te quedas por siempre fuera del estándar de la usabilidad de disco y todo eso o te quedas completamente por el formato digital porque ya eso ya llega un punto en el que va a suceder que ya el formato digital va a predominar ante el físico y el físico va a quedar algo más como coleccionismo en veros coleccionismo ¿sabes? Mira Javier y Zelda sale no sale lo espera no lo espera ¿qué piensas tú de Zelda? ¿cómo está tu fandom allí? honestamente no soy muy super fan de Zelda o sea obviamente reconozco que es un juegazo el primer Zelda que jugué fue Majora's Mask que una vez me regalaron una 64 en un cumpleaños que random fact la vendí para pagar mi suéter de liceo genial si si han tomado malas decisiones en su vida nunca le va a ganar a esta suena como algo sí entonces yo pasaba por ejemplo en mi caso yo pasaba de jugar Banjo Kazooie a Majora's Mask y pasaba de un juego más casual divertido chido así a un juego mucho más serio en cuanto a su historia esa edad vamos a decirlo o sea estaba metido en el tema de los videojuegos pero no estaba como que mira serio de que lo veía como algo super mira que esto me va a dedicar a mis fucking videos yo lo veía como que como que este contraste está interesante pero al final como que no terminé calando yo soy más de por ejemplo en cuanto a Nintendo Animal Crossing siempre Harvest Moon siempre juegos casuales ese tipo de cosas cool pero Zelda no me por ejemplo como a Simón no de tatuar no como que me tatuaría o sea me tatuaría un 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 de 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 por ejemplo de que si soy fanático así heavy por ejemplo te tatuarías el suéter del liceo que es rachísimo yo tengo una historia extraña con Zelda porque sabes que no me juzgaría quien no me juzgaría el director del colegio ay es verdad él va a salir en la película de salud no sé pero digo que Zelda pero alguien va la voz de Pona bueno yo tengo una historia bastante extraña con Zelda porque así como acaban de comentar yo también creo que en posse comentamos con Zelda y también les acabo de comentar adelante literalmente yo me compré el Gamecube porque un compañero de liceo no de escuela yo tendría que estar en tercer año él traía su su gamecube así moradita lo ponía en mi cuarto y bueno vamos a jugar que sea la mayor es más ocarina of time y cuando salió todo el sprint fue como que oye no esto que es esto esto no es un juego esto es una película es todo es el señor de los niños que me lo puso en la televisión no lo sabía la verdad y aquí en esta pared donde ahora hay un sombrero realmente había un afiche que yo saqué de Slug Nintendo de la revista se me está cediendo la cédula pero yo tenía mi afiche enorme de Zelda a Twilight Princess y como que incluso mi tortuga se llama Zelda entonces claro hay como que esta dualidad entre el chico que de verdad nunca pasó en Zelda y por ende no puedo decirme que soy un fan que se tatúa la trifuerza pero que al mismo tiempo como que siempre he estado en mi historial de gaming porque siempre ha habido un Zelda es imperdible nunca puede salir de tu mente si estás metido dentro del mundo de los videojuegos tú lo valoras porque tiene una carga histórica dentro de la industria y dando un dato extra que me informé haciendo la investigación para el día de hoy es que bueno se decía que por ahí iba a salir una nueva consola de Switch y tal se estaba con la cuestión porque había un nuevo lanzamiento secreto y tal y lo que finalmente al parecer fue es que o puede ser fake también pero el rumor es que por unas fotos que realmente es una nueva versión de Switch o sea una edición especial relacionada con este lanzamiento de Zelda que va a tener temática y fácil de etiquetar y bueno muy probable pero ya sé con eso se estaba especulando que no que no iba a ser una edición especial nada sino que iba a ser el próximo lanzamiento de Nintendo la próxima consola pero bueno o sea yo de verdad que lo que espero con ansia siempre que sale es Mario Kart cada vez que salga un Mario Kart yo estoy así como uy en serio que genial es el mismo siempre con otro mapa y no es bonito pero oye Mario Karen DS no lo creo nada es tu FIFA de Nintendo exacto oye sí Mario Karen mira Mario Karen DS y luego ese salto al Wii eso para mí fue como que mira de verdad que esto es arte bueno muchachos muy bien Nintendo este sí muy esperado también por mí el el Tear of the Kingdom super fan también de Zelda mi Zelda favorita es Wind Waker por ejemplo me encanta Wind Waker o sea este la primera vez que te montan el botecito en Wind Waker es como uno de los momentos gaming de mi vida así maravilloso una música una cosa o sea genial este y cuatro espadas también o sea bueno sí imagínate tú este bueno nada cerramos entonces con Nintendo muchas gracias la verdad que tenemos un super año de consolas este 2023 y bueno nada vamos para cerrar ya este episodio vamos a hablar un poco de nuestro país de Venezuela qué va a pasar en Venezuela en el 2023 gaming y lo hablaremos en la próxima parte Venezuela muchachos hablemos de Venezuela este qué viene para Venezuela en el gaming nosotros en Venezuela bueno tenemos por ejemplo una en boga los eSports verdad entonces vamos a hablar de eSports que viene por ahí Andy que nos tienes por ahí bueno este evidentemente vamos a tener la segunda edición en este caso la 2023 de la SRS o sea el Espíritu de Free Series que es nuestra digamos nuestra liga nacional de Leaf of Legends no oficial pero que bueno que durante el año pasado tuvo una edición de apertura y una de clausura que fue bastante bien hecha esto lo organiza el EGA Play y bueno este año va a tener también su edición de apertura y clausura recordamos como para decir qué pasó el año pasado en la apertura ganó este 42 y en la clausura Axel Sport y la verdad es que oye fueron eventos bastante chéveres tuvieron finales presenciales bueno la clausura no fue con público pero sí fue presencial y la verdad estuvo bien lo tuvieron sus patrocinantes o sea hay un crecimiento aunque yo me quiero refirir con esto pero además esta misma LGA Play también va a tiene va a continuar con su liga de CSGO Lestrade Pro League que bueno va a ser su edición del año 2023 también y hay algo nuevo que voy a destacar un poquito porque en este podcast siempre decimos que ese juego específicamente es Venezuela y es el futuro de la escuela en Venezuela o nosotros lo queremos ver así que es Valorant al día de hoy no había como que una liga de Valorant en Venezuela así definida han habido torneos que han tenido éxito han gustado pero una liga como tal no y bueno LGA Play va a ser lo que se llama la Spy Pro League va a ser su primera edición van a ver si también como una especie de apertura o clausura o bueno edición dos temporadas va a tener dos temporadas dos temporadas lo llaman como temporadas y de hecho va a tener para empezar un circuito nacional en donde bueno van a ir escogiendo los equipos que van a estar ahí de hecho yo creo que las inscripciones siguen abiertas y nada que les podemos decir así como el ropito de Valorant porque lo queremos tanto porque bueno tenemos aquí a grandes jugadores tanto a nivel masculino como femenino que incluso algunos están jugando internacionalmente en el caso de Adresh como se llaman las otras chicas son las danas castellanas del Valorant de Venezuela exactamente literalmente son muy buenas en esto y que aunque por lo menos ya sé que algunas de ellas no van a poder por sus compromisos internacionales poder estar en esta Pro League en esta Spy Pro League la verdad es que seguramente aquí hay mucho talento igual que ellas que ni siquiera ha salido al aire y que pueden poder empezar a mostrar lo que tienen en esta liga y bueno así como que por también hablando por encimita voy a mencionar lo que tiene lo que va a dar OM Mobile que es otra organizadora de eventos de videojuegos de competencias de videojuego en el país en este caso bueno ellos están organizando torneos de Call of Duty y Modern Warfare 2 también ellos junto a la arena Valgala Gaming van a hacer también torneos este año de Call of Duty Mobile y algo interesante creo que no es un torneo pero oye está chévere por un nivel mediático o que nos interesa nosotros también como creadores de contenido es que van a hacer un torneo para creadores de contenido de Fall Guys yo no sé si a algunos de ustedes aquí les llamaría la atención participar ahí a ver cómo manqueamos entre nosotros y bueno ahora quisiera hablar un poco más de lo que es la Venezuela Game Show que pasaron del año pasado a este año creo que es en marzo que lo van a hacer pero bueno Javier dime tú qué información manejas sobre este bueno la Venezuela Game Show está planificada para desarrollarse en noviembre pero por temas diferentes temas que no vienen del caso realmente esta fue pospuesta para el 24 25 26 de marzo de este año y obviamente va a incluir los mismos juegos que se habían anunciado el año pasado que son 8 en total que serían básicamente CSGO League of Legends FIFA 23 Valorant Mortal Kombat Just Dance Free Fire y por supuesto Fortnite aquí lamentablemente uno de los ausentes dentro de este torneo que fue tanto colémico en dicha comunidad es Tekken que lamentablemente no va a estar en ese tipo de torneo en Venezuela ni Smash que son de las comunidades de fighting games más importantes en Venezuela que ellos te van a acotar también que Smash Venezuela es una de las comunidades más grandes tanto de videojuegos en general como de fighting games dentro del país y vamos a decirlo así que en Latinoamérica son de las comunidades más grandes o más unidas y la comunidad de Tekken también es muy grande y ambas ellos generan realizan perdón torneos semanales mensuales más que todo Smash Venezuela que ellos se hacen sus weekly sus regionales sus nacionales completos y la verdad es que están muy bien organizados un inciso aquí algo que se me olvidó que va a ser este año y es bastante bueno por lo menos relevante para digamos el entorno mobile es que van a sacar la liga de Wild Rift llamada la Venezuela Wild League en este caso que va a durar dos meses va a durar solamente por entre tres meses y ya tienen seleccionados los ocho equipos estos equipos cuatro salieron de un torneo que ellos hicieron que fue que empezó esta organización que fue la Venezuela Wild Cup salieron ahí cuatro equipos que son Kijino Sub estaba Seed Rulers Panthers y entre otros equipos relevantes del país que tenían su escuadra para este juego mobile y también luego hicieron un circuito nacional de donde salieron los otros cuatro y bueno estos se van a enfrentar para ver quién se queda con esta copa y era interesante esto mencionarlo porque no se tenía que olvidar pero bueno continúa y bueno eso más que todo o sea Venezuela Game Show Smash Venezuela la comunidad de Tekken la comunidad de Mortal Kombat además está la Venezuela Ultimate League que es la liga de FIFA 23 la FIFA ustedes saben los los FIFA los panas FIFA disfrutan sus torneitos ahí y eso está en el cargo de Lenin Cabra Valle un queridísimo amigo por menos queridísimo amigo mío en el que ellos realizan más o menos dos temporadas por año y está muy cool y de resto obviamente creo que dejaríamos de mencionar a muchas pero la verdad creo que sería imposible mencionarlas todas porque quizá parte de lo que hablamos están mayormente enfocadas en el distrito capital pero en el resto del país también se realizan múltiples torneos que obviamente apoyan mucho a la escena competitiva dentro de Venezuela y bueno creo que esa sería mi conclusión como para añadir a eso que estás diciendo ciertamente el año 2022 fue el año de los esfuerzos en Venezuela así como hubo unos muy mediáticos hubo otro montón de torneos que hicieron muchas en gaming distribuidas por todo el país y bueno qué se espera para este año en este sector que crezca o sea que crezca o que se consolide lo que ya empezó el año pasado entonces si el año pasado hubo muchos torneos muchas ligas este año va a haber muchísimas más o las que ya vienen recorriendo todo el año pasado este año seguramente van a crecer o no no lo sabemos pero por los momentos se ven con ejes positivos muy bien muy bien Simón qué nos puede decir de Venezuela no tiene que ser eSports de cualquier cosa Venezuela nuestro país bueno fíjate que yo no estoy muy al día de los eSports porque nunca he sido un jugador competitivo yo jugué a nivel competitivo Pokémon y Smash y estuve un largo tiempo en ambas comunidades y lo disfruté bastante pero yo creo que hay algo muy importante también que viene siendo lo que es el apartado comunicacional yo creo que el tema de los medios que ya hay presencia en radio en televisión en prensa en internet con talento hecho aquí cosas hechas aquí yo creo que eso viene bien porque te demuestra que aquí están pasando cosas y es algo que viene siendo una bola de nieve que ya prácticamente es inmensa porque se ha evolucionado muchísimo yo creo que es muy curioso como por ejemplo las arenas gamer porque las arenas gamer empezaron a aparecer en Caracas y en otras partes del país porque de hecho me han salido en ads de instagram que si una que queda en valencia otra que queda en lechería es muy curioso son como que los nuevos bodegones que simplemente puf aparecen pero es muy cool es muy cool porque a diferencia de los bodegones estos tienen alma estos tienen algo especial y ves a la gente jugando y ves a la gente activa y es muy cool así me pasó el otro día fui al sambil y vi que hay un sitio nuevo allí entonces por darte un solo ejemplo es muy curioso y eso viene siendo parte de que lo que a nosotros nos gusta y también lo que les gusta a la gente y ya sea desde el apartado casual o el apartado competitivo ya no es algo tan de nicho dile que sea moda dile que sea lo que sea pero bueno nosotros sabemos que nosotros no estamos aquí por moda hay gente que quizás sí pero al final de cuentas todos quieren disfrutar de esto a distintos niveles y nosotros como medio de comunicación puedo hablar por mí a nivel personal porque tengo un programa de radio que se dedica a esto para mí es maravilloso yo estoy seguramente que Javier coincide conmigo cuando trabaja en un medio el poder reseñar este tipo de puestas es sumamente importante primero porque nos gusta obviamente es la parte pasional de esto no se pierde pero también de que haya cosas que reseñar ya nosotros no tenemos que estar solamente hablando de lo que está pasando en el Evo o lo que está pasando en la E3 o lo que está pasando afuera obviamente eso sigue siendo pan de cada día y sigue siendo lo que vamos a hacer hablando del año de empresas multimillonarias que capaz ni siquiera saben que existimos pero eso es parte del día a día ahora la cosa ha cambiado muchísimo o sea el año pasado fue muy cool fue muy interesante tan solo con que existiese este apartado académico en la UCAP en la Universidad Católica Andrés Bello que hace 5 años brother yo eso lo veía imposible lo veía utópico lo veía o sea ¿qué me estás contando? ahora no tuve la oportunidad de visitarlo en diciembre me hicieron una invitación y mira no es que solamente es que lo hicieron y lo crearon es que están pensando mucho a futuro hay planificación hay ganas de enseñar un montón de cosas si no eres un jugador de competir pues también vas a tener un apartado para castear para que toda la escena tenga una estructura entonces nosotros como medio de comunicación creo que vamos a ser parte fundamental en 2023 también como lo hacen otros colegas en televisión el mismo Lenín Caraballo que también tiene un espacio en televisión entonces yo creo que va a ser muy interesante el 2023 es un año para reseñar muchísimas cosas de lo que sucede en casa y feliz feliz de estar viviendo eso algo que sinceramente no lo pensé que fuese hacer de esta manera lo que venga Venezuela Gameshow a celebrarse aquí me parece maravilloso pero no solamente esto sino que todas las convenciones todos los eventos están enfocados en el gaming incluso Caracas Comic Con que fue hace poco tuvo un apartado muy enfocado en tener un espacio gamer a diferencia de otras ediciones pasadas entonces mira es un momento maravilloso para los videojuegos para la escena competitiva y también la escena casual si a ti simplemente te gusta ver le digo a toda la audiencia que nos esté viendo si solamente te gusta ver quieres conocer hasta como entretenimiento para compartir es súper cool entonces mira eso es lo que llevo para 2023 un panorama súper cool para reseñarlo para documentarlo porque es una historia esto es una historia que lleva años o sea esto tardó muchísimo en suceder y ya estamos viviéndolo nosotros que lo disfrutamos desde hace muchísimo tiempo antes de que fuese normal pues ahora es normal y es muy muy movido ya sea por la razón que sea pero hay muchísimas ganas y bueno no sé yo estoy seguro que ustedes también están súper felices por eso muy bien voy a agregar una última cosita una última cosita y es una pregunta general para todos sí ustedes hace 10 años ustedes se pensaban que las cosas estarían como están ahora en cuanto al gaming en Venezuela el gaming en general no 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 de verdad que no sí es un momento perfecto para mí para mí era una utopía o sea la verdad pero la verdad está comenzando bien con decirte que para mí hace 10 años el tema por lo menos de los sports era algo de Asia era algo si acaso de Estados Unidos y a nivel pequeño desde mi perspectiva y aquí en Venezuela los videojuegos simplemente eran los chamos que teníamos una consola o una PC o lo que fuera el teléfono y ya era una diversión para los muchachos y ya no era ni cerca de un deporte ni cerca de una industria ni cerca de una comunidad nada de eso pero ahora es como que todo creció mucho y que nosotros estemos siendo parte de esa historia es muy muy interesante en realidad total bueno muchachos muy bien la verdad es que sí este bueno es un año que seguramente viene con muchas cosas yo creo que este es el año de de los videojuegos en Venezuela sin duda alguna de hacer así este muy buen resumen de todas las ligas de eSports seguramente se nos quedan por fuera seguramente habrá unas que no han salido este pero bueno para principio de año ya tenemos bastante me gustaría llamar la atención a varias cosas por ejemplo hay un proyecto que se llama Careperro que viene con ahí de la mano de Javier Javier Colmenares Javier El Papi es la primera casa sí la primera casa de eSports la primera casa gamer del país la estaremos visitando próximamente Javier estará invitado próximamente también nos comentará de ese proyecto me parece que es una iniciativa bastante interesante espero que les deseo lo mejor desde acá a todas las ligas también les deseamos lo mejor hoy por lo menos vi por lo menos un tweet por ahí que Fusion que es un equipo famoso en Latinoamérica viene para la liga de LOL la liga de SRS este eso bueno simplemente va a ver un crecimiento de deportivas beneficio que es un programa de toda la vida y eso como un retweet el de Apple y tal chévere pues las cartas están sobre la mesa y creo que va a salir muy bien también es importante que bueno hay muchos desarrolladores también de videojuegos en el país quizá no son tan conocidos hay unos chicos en Maturín hay unos chicos en Caracas un paréntesis aquí en Maracay Maracay también se llevará a cabo durante el 4 y 5 de febrero la Maracay Game Jam entonces es una cita prácticamente entonces para ver a los desarrolladores de videojuegos venezolanos tenemos a que han trabajado por lo menos personalmente con ProGapers.life que son los chicos de Two Frames que desarrollan el juego de Zaperoco de Game no hubiera mucho más para que ustedes investiguen su rejuego y es muy genial la verdad perfecto es verdad Zaperoco de Game es un juego un fighting game bueno averiguan ahí sí exacto hay un de los chicos estos de Maturín Stories también hay muchas personas ah exacto también Y The Game Studios Y The Game Studios correcto aquí en Caracas hay unos estudios por ahí que tienen ahí unas cartas bajo la manga también y segurito hay muchas personas trabajando cosas que bueno que uno no conoce en este momento y seguramente saldrán así sea en Mobile pues así sea Candy Crush pero en Guatire bueno está bien así será este bueno muchachos nada terminamos el episodio de hoy la verdad es que muy agradecido con la participación de todos aquí este bueno nada para terminar como siempre me gusta que me recomienden algo que no sea gaming puede ser una serie un libro una actividad lo que sea y me dan sus redes sociales y terminamos el día de hoy empezamos contigo Simón bueno primeramente agradecido por la invitación agradecido por compartir con ustedes de algo que nos gusta que nos apasiona que seguramente para estar aquí nosotros tenemos años en esto y lo empezamos porque simplemente nos gustaba así como otras personas se dedican a lo que les gusta porque desde el inicio les gustó conocer cierta disciplina cierta área cierto aspecto de la vida esto es un aspecto de la vida más es un pasatiempo muy maravilloso que creo que ha crecido muchísimo no solamente a nivel global y a nivel mundial sino en nuestro país y bueno nada yo simplemente recomiendo que sigan más que una recomendación de algo específico yo recomiendo que siempre es bueno documentarse siempre es bueno ver qué está sucediendo no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional porque eso también te sirve para comparar yo creo que también es bueno comparar sanamente y compararnos con los mejores porque allí hay que apuntar entonces nada revisen siempre distintos portales lean a mi amigo Javier aquí en su portal pueden escuchar mi programa puedo obviamente recomendar que escuchen mi programa un espacio súper querido para este pasatiempo obviamente hablo de tecnología en general pero siempre lo he enfocado con los videojuegos que es la pasión que a mí me llevó aquí yo hago esto porque me gusta uní mis dos amores mi pasión por los videojuegos y mi pasión por la comunicación social lo junté y hago lo que hago hoy en día entonces para mí es maravilloso sigan viendo canales de YouTube vean streamers y si son de aquí pues mucho mejor y por supuesto sigan aquí a mi pana Luis que gracias por la invitación bro maravilloso y nada que se repita estamos aquí en contacto mis redes sociales arroba simonleon94 en Twitter Instagram y TikTok si quieren seguir mi canal de Megabyte buscan megabyte difusión latina en YouTube y arroba megabyte 977 el Instagram allí también ponemos un poquito de las dinámicas y bueno agradecidos con ustedes y supera la orden en mi programa y en mi espacio perfecto Javier bueno yo aquí puedo ser un poquito más breve porque bueno ya no es la primera vez que ven aquí muchísimas gracias nuevamente por la invitación o sea es disponible para lo que necesiten siempre lo importante es informar y apoyar a traer las buenas nuevas como quien dice mis redes sociales dos lados son pastichos con un cero al final por eso todo el mundo me conoce de esa manera pueden seguir mi página web que se llama progamers.live sus redes sociales son igual progamers.live pero en Twitter se llama progamers.live y mi recomendación es que he tratado de no hacerlo pero creo que debo mudarme a TikTok ok perfecto Andy bueno como como ustedes me ven siempre aquí voy a hacer voy a resumir también pero bueno primero que nada agradecerles a nuestros dos invitados por venir la verdad les recomiendo dos cosas hoy primero que visiten la página de Javier porque de verdad tienen muy buena información también vean el programa de radio porque está muy buena y yo siento que no sé estos tipos de proyectos que hacen nuestros invitados que estamos haciendo nosotros hay que apoyarlos todos los que sean de la comunidad a los que les gusten los videojuegos porque sinceramente nosotros estamos intentando dar un pasito más dar un poco más de discusión a todo lo que nos gusta y que muchos de los que estamos en este mundo estamos ocultos no sabemos como sabes sabemos que hay gente que le va a gustar lo que hacemos pero no sabemos cómo difundirlo como que intentamos ayudar dar un puente por así decirlo pequeño pero lo intentamos entonces nuestros proyectos de verdad agradecidos nos apoyan y bueno ciertamente sigan nuestro canal de YouTube síganos en nuestras redes sociales me pueden encontrar a mí como AndyBrigit22 perdón AndyBrigit en mis redes sociales personales y LordBrigit22 en mis redes sociales dedicadas a los videojuegos aquí ahí también voy a tener links para que puedan ver este podcast a eso también voy a empezar a montar clics de estos podcast para que la gente se entere de este proyecto y otra cosa que les voy a recomendar es que lean no solamente jueguen videojuegos lean libros novelas cuentos etc es muy bueno de hecho si se dan cuenta los videojuegos tienen una parte narrativa que es la que los hace realmente bellos no solamente a nivel visual sino a nivel de guión y toda esa parte de la literatura que les puedo recomendar el libro que abajo que estoy leyendo el jugador de Fyodor Toewski una genialidad pero bueno hay libros para todos entonces eso también ya les he recomendado muchas series de libras esta vez quería recomendarlo bueno muy bien muy bien muchachos nos vemos la semana que viene muchas gracias la verdad es que muchas gracias Andy muchas gracias por cierto va a ser un super nos faltaron cosas no hablamos del metaverso no hablamos de VR será para una próxima ocasión muchachos nos extendimos demasiado para la próxima invitación yo creo yo creo yo creo que el metaverso viene este año por cierto siento que viene por ahí siento que el metaverso no solamente el de Facebook sino ya estamos dentro de él ah bueno puede ser puede ser puede ser bueno he pensado antes bueno muchas gracias muchas gracias por todo mi recomendación es nada que gracias mucho este me encuentran me encuentran aquí en este canal en Game Italks.be donde tenemos este podcast donde precisamente venimos con unos proyectos documentales la semana que viene venimos con una super invitada Banner Red Lady este ella es una venezolana que vive en Buenos Aires y es partner de Just Dance con Ubisoft Ubisoft te quiero mucho porque hiciste Far Cry séis que me encanta nos vemos muchachos muchas gracias Yo too